Acabamos de firmar un convenio entre Banco Caixa y Geral. Óscar Félix González es el director de negocio de Banca de Empresas y la Junta de Castilla y León dentro de lo que se ha llamado y se llama lanzadera financiera de Castilla y León. Le voy a dar la palabra a Óscar para que pueda comentar lo que le parezca oportuno. Perfecto. En primer lugar agradecer a la señora consejera y a la Junta la oportunidad de integrar lo que es el Grupo Caixa y Geral de Depósitos aquí en España en la posibilidad de financiar a los empresarios castellano-leoneses en todos los proyectos que puedan tener tanto aquí en territorio castellano-leonés como en operaciones que se puedan hacer en cualquiera de los 23 países donde esté implantado el Grupo Caixa y Geral de Depósitos. Bueno, pues muchas gracias a Caixa y Geral, a Banco Caixa y Geral por la firma de este convenio, con lo cual se integra en la lanzadera financiera de Castilla y León. Ahora mismo ya son 17 las entidades financieras que se han integrado en la lanzadera. Y es importante esta integración por lo que supone en calidad, porque Caixa y Geral actúan en el ámbito transfronterizo, es un banco portugués pero que opera, como ha dicho Óscar, en 23 países y por lo tanto aporta un elemento novedoso a la lanzadera financiera. Pertenece, como digo, a un grupo financiero de Portugal, es el más grande, el banco portugués más grande y pertenece a ese grupo financiero y lo que es el banco aquí nace de la fusión de Banco Simeón, Banco Extremadura y Chase Manhattan Bank España. Es un banco grande que tiene más de medio millar de empleados en plantilla y dispone de una red importante de oficinas en nuestro país. Como digo, el mayor valor que aporta este banco a la lanzadera es la vocación internacional que tiene y que pretende desarrollarse en nuestra comunidad. Por tanto, agradecer que se adhiera a esta iniciativa. Aprovecho, además, la firma del convenio de hoy para hacer balance de lo que ha sido la lanzadera financiera hasta este momento. Se han presentado 2.959 solicitudes, o ya cerca de las 3.000 solicitudes, con unas necesidades que se han solicitado de 944 millones, una inversión inducida de 1.540 millones y la previsión de creación o consolidación de casi 56.000 empleos en la comunidad. No quiere decir que se creen todos, sino que se crean y consolidan. En apenas, por lo tanto, 10 meses se han concedido el 87,2% de todas las peticiones cursadas por un importe de 397 millones. Además, hay casi un 10% de proyectos que están en fase de estudio y el 2% ha recibido asesoramiento. Solamente un 0,7% no ha conseguido apoyo financiero, mientras que un 0,3% no se consideran viables. Y el mismo porcentaje, también relativamente pequeño, ha desistido. De este balance que les estoy haciendo, se excluyen tres proyectos especiales que por su cuantía, evidentemente, no pueden entrar dentro de lo que es la tramitación normal de un proyecto. Como saben, en la actualidad, la lanzadera financiera ya está constituida por 17 entidades financieras. Y por eso creo que es un hito importante que ya estén todas las entidades financieras que trabajan en Castilla y León. Y hoy, con la firma de este convenio por Caixa-Geral, estamos, además, dando un elemento nuevo, un elemento de internacionalización a la lanzadera financiera. Y no sé si quiere añadir algo más. No estamos a su disposición. No estamos a su disposición.